Caterine y televidente de CNS Noticias, aquí en el Teatro Sarmiento ya está todo listo para lo que será el Ballet Sobre Hielo y precisamente me encuentro con Álvaro Hoyos, el productor. Bueno productor, hablemos un poco de la organización del Ballet Sobre Hielo. Sí, muchas gracias, muy contentos de estar en la ciudad de Tuluá en el Teatro Sarmiento. Llevamos tres días preparando la pista de hielo, pero ya todo está listo, nuestro ruso, nuestra pista y toda la logística perfecta para realizar este bello espectáculo. Hablemos un poco de la boletería. Tenemos una boletería muy económica para el perfil del espectáculo, tenemos boletas de 30, 40 y 50 en el primer piso, siendo el segundo piso un lugar de palco preferencial a 50 y boletas de 25 y de 15 mil pesos. Es una oportunidad imperdible para que la comunidad nos acompañe en un espectáculo de talla internacional donde figuran campeones olímpicos y mundiales de patinaje sobre hielo. ¿Todos los asistentes de qué podrán disfrutar? Vamos a disfrutar de una maravillosa suite del Lago de los Cisnes, que es uno de los cuentos universales más famosos de los cuentos clásicos y vamos a tener una fantasía rusa donde tenemos acrobacias y malabares hechas por esos campeones. Bueno, ¿cuál es la invitación para toda la comunidad? Espero que de verdad todo Tuluá nos acompañe, son únicamente dos días, 12 y 13 de noviembre a las 7 y 30 pm. El día jueves ya descongelamos pistas y nos vamos. Bienvenidos todos, Vales de Moscú. Esta es toda la información que le presentamos desde aquí, desde el Teatro Sarmiento. Continúen con más información en estudio.